Ave María, gracia plena, dominus tecum, dominus tecum. Ave María, gracia plena, dominus tecum, dominus tecum. Ave María, ave María, ave María. Santa María, mater de rey, hola pronomis, hola pronomis. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María, gracia plena, dominus tecum, dominus tecum. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María, Giovanna. Ave María, pasará pé. Gracias por ver el video.